Hola, bienvenidos de nuevo a su canal, para que leer, soy Malik240586, una semana más, un video más, y en esta ocasión les traigo domingo de noticias, primera noticia, que me enferme, y por eso el jueves y el sábado no subí video, una disculpa, me dio una gripe peor que influenza, casi casi, estuve encamado, es que a mi me pega la gripe horrible y se los juro no puedo ni hablar, creo que todavía me escucho con virus en mis fosas nasales, pero bueno, aquí estoy con ustedes otra vez, muchas gracias, y espero mis próximas inyecciones, ay que dolor, pero bueno, segunda noticia, voy a hacer un proyecto con Miguel del canal 85TV, yo creo que todo el mundo lo conoce, sino de todas formas les dejo aquí abajito en línea su canal, que va a ser especialmente club de lectura de suspenso y terror, queremos que ustedes interactúen con nosotros, nos manden mensajes, nos manden comentarios, nos manden comentarios, sugerencias, críticas, fotos, dibujos, personaje favorito, personaje agradable, escena que los carcomió, escena que no les gustó, escena en donde sintieron el más grato terror del mundo, y el libro del club de lectura de terror y suspenso, va a ser, si quieren leerlo con nosotros, Misery de Stephen King, tengo la edición de De Bolsillo Yo, que es la más barata, pero está la edición de Mese que tenía, oh si la tenía, pero la presté y la perdieron, estoy muy enojado todavía con esa persona, pero bueno, va a ser Misery. Siguiente noticia, rápidamente, también voy a hacer otro proyecto, voy a hacer una reseña distópica, con un gran amigo mío, que también vive aquí en el DF, que lo adoro, lo idolatro, le mando un abrazote electrónico, es Ian Mellac, del canal de Ian Mellac, se los voy a dejar también aquí abajito en la cajita de la descripción, y vamos a reseñar Fusión de Julianne Abagot, estamos creando los escenarios distópicos, estamos creando la cúpula, estamos creando este lugar de las detonaciones, con estas madres amorficas, con estas deformaciones, con presia, con el capitano, con todos ellos, y esperen aproximadamente. Última noticia, entré al maratón de lectura que organizó Adriana, del canal Adrico A7, de Imaginando con los Libros, que todo el mundo la conoce también, y obviamente, por la nueva raza zombie que estuve a punto de crear, debido a las sustancias extrañas que salían de mis fosos, las alias, solamente leí tres libros, el primero fueron Las Tejedoras de Destinos, este que tenemos aquí, reseña el martes, espérenla, excelente libro, se los juro, estoy todavía conmocionado por esto. Segundo libro que leí mientras estaba en, divagando en mi cama, Los Distintos de Estefan Bachman, y ahí se la reseña, una novela de fantasía, el anterior fue Distupía, y obviamente, Retrundos de Francis Mirales, por eso esta pinta que traigo, porque acabo de hacer el video también, y estaba próximo a subirse, de todas maneras, también les dejo el link aquí abajo, de la reseña de Los Distintos, por si no lo han visto, y la de Retrundos. Espero sugerencias, comentarios, manita arriba, manita abajo, mi blog, mi Twitter y mi Facebook, también allí en la cajita, y gracias por verme, gracias por criticarme, he crecido mucho, gracias a ustedes. Y díganme, ¿qué otro libro quieren que leamos a lo mejor para el Club de Lectura de Susprenso y Terror? ¿Qué libro no he reseñado? Que tengo dos pendientes, también quiero mencionar rápidamente eso. Tengo el de Wicked, y el de Historia de un Loco, que me mandaron dos mensajitos. El de Wicked no lo he conseguido, creo que lo voy a pedir en Amazon, ¿verdad? Y a ver qué pasa. Y el segundo es la Historia de un Loco de Cachenback, que también me mandaron un mensaje, claro que lo voy a leer, con gusto lo voy a leer. Pero tengo así de lecturas, entonces aguántenme, pero de que hago las reseñas, de lo que ustedes me digan, las hago, eh, creanlo. Y otro punto rápidamente, me comentan en dónde he conseguido los libros de Retrum. El de Retrum, uno de cuando estuvimos muertos, lo encontré aquí en el DF, fue un gancho de suerte, y el de Retrum 2 me lo regalaron en mi cumpleaños, como ya me han mencionado en mis videos anteriores. Pero en Amazon los encuentran en español, y les llegan en un mes rápidamente, mi prima los pidió, y si les llegó en un mes, todavía hay libros de Retrum en Amazon, por si quieren comprarlos ahí. Les salió aproximadamente ya con el envío, 420 pesos aproximadamente. Ahora sí, me despido, Juan Carlos, para que leen su canal de literatura. Hasta la próxima. Bye, bye.